Vamos a hacer una competencia El grito de toda la gente que está afuera El grito de toda la gente que está adentro Por ahora empatarlos, vamos a ver después cómo sigue Las palmas Las palmas arriba, arriba, arriba Es el grito de toda la gente que está afuera Sер szczep, eres el grito de toda la gente Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Tiene un objeto, tomamos otro Si tú quieres baño, tú quieres Oye, 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 oye Oye, 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 oye Hoy en eso nos desmayamos Tú dijo su nombre Y me pasó más las células Que la robo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video